Nos vamos con el móvil de Karina. Adelante, Kari, te vemos. Dale. Lagarto ya se lanzó a la venta la alternativa 2 de las camisetas de talleres. Mira, te la muestro, Lagui. Vos sabés que tiene distintas T de distintos tamaños, que significan que son los distintos tipos de socios. Grandes, chicos, formales, informales. Después es en degrade, es decir, viene en azul hacia el violeta. No sé si se alcanza a ver bien con la cámara. Y también tiene una T en la espalda, reflectiva. ¿Ves? Ah, qué bueno. Esa pequeña T. Bueno, ya te digo que se lanzó y ya han venido a comprarla. Tanto se puede hacer por internet, como en la sede de talleres donde estamos en estos momentos en Plaza San Martín, como también en el paseo del showcase. Mirá, vamos a ver, ¿ves? Aquí está. Esta es la nueva, Lagarto. No sé si superará, si superará lo que fue la venta de esta, de la alternativa 1, Lagui, que es con los nombres de los socios, que tuvo, la verdad, que vinieron muchísimo a comprarla esta. Y después también tenemos aquí, digamos, la titular. La titular tradicional con las rayitas, ¿no? Me gusta mucho. Bueno, ¿cuánto cuesta esta camiseta, Lagarto? ¿Cuánto? 6.530 pesos. Ah, mira vos. Y como decíamos, se puede pedir online o se puede comprar acá en la sede o en el paseo del jockey, como decíamos. Y ya te digo que han venido, estaban hasta recién haciendo cola aquí en la puerta de la sede. Entonces, vemos la nueva camisetita. Yo ya sé tu talla, Lagui. Sí. Te llevo en una, aunque no sé si sos de la T, porque sos de la T. No, no, no. No soy de la T. Pero bueno, está muy bonita. Pero igual. Y ya ha venido mucha gente a preguntar por ella. Bueno, muy bien. Gracias, gracias, Karina. Volvemos en un rato. 11, 12 minutos. Gracias.